Gracias por ver el video. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Juan Nazario y hoy seré el presentador en el webinar titulado Innovación en la Investigación Universitaria, un estudio cuasi experimental sobre el uso de la inteligencia artificial. En este caso vamos a tener a dos presentadores, que son Luz Copaja Hernández y a David Velarde Kamaki. Luz Copaja Hernández es psicóloga y académica peruana asociada con la Universidad César Vallejo. Su investigación se centra en la dependencia emocional y la violencia en adultos. Actualmente cursa una maestría en problemas de aprendizaje, ampliando sus estudios hacia el ámbito académico. Desempeña funciones como Teaching Assistant, apoyando en cursos de proyecto de investigación, asesoría en tesis y técnicas expositivas para estudiantes universitarios. Por su lado, Davis, él es Ph.D. en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Se especializa en la implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y realidad aumentada para mejorar el compromiso académico. Cuenta con amplia experiencia en investigación y capacitación docente, con varias publicaciones en revistas Scopus. En este caso, bienvenidos y pueden iniciar. Gracias, me voy a compartir la pantalla. Ahí está cargando luz. Ahora sí. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Davis Velarde. Aquí me acompaña Luz para dar esta presentación. Quería comentarles un par de cositas. Vamos a tratar de ser muy prácticos. La verdad no sabemos cuántas personas estén viéndonos. Así que vamos a tratar de hacerlo muy muy práctico. Vamos a hacer preguntas. Aquí Juan nos va a ayudar a ir viendo lo que están ustedes respondiendo. Y esperamos hacerlo lo más dinámico posible. No solamente vamos a presentarles un esbozo de los resultados de esta investigación, sino vamos a enseñarles las técnicas y las herramientas de inteligencia artificial que hemos utilizado. Así que, pues, muchas gracias y vamos con lo primero. Ok, nomás para darle un contexto de lo que es la inteligencia artificial. Seguramente muchos de ustedes, muchos, muchos de ustedes recién estén conociendo el término de inteligencia artificial desde el año pasado o este año que estamos hablando de Chagipiti. Sí, pero ¿cuánto tiempo creen que tiene esto? Realmente es bastante. Hace más de 50 años, yo, McCarthy, dentro de un congreso que realizaron sobre inteligencia artificial, comentaron lo siguiente. Y a partir de esto vamos a hacer unas preguntas. Solamente muy rápidas para ver si nos pueden ayudar. Lean esto que dice, Cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse por una máquina para poder simular. Es decir, si somos muy específicos para determinar algo, seguramente una máquina podría replicarlo. Bien o mal, más o menos, es lo que comienza la idea de inteligencia artificial en un congreso hace como 50 años. No sé si Juan nos puede ayudar a compartir el primer Menti. Si es, a ver. ¿Qué crees, David, crees que lo puedas volver a poner en el chat porque no lo estoy viendo en el chat de Zoom para poderlo compartir ahorita con los demás asistentes? Sí, ahora lo estoy mandando, Nave. Ah, está perfecto. Ok. La primera, ¿no? Ajá, ok. Pero estoy copiando. Y lo voy a pasar, en este caso, al chat de los asistentes. ¿Ya se compartió? Ahí les agradeceríamos a los asistentes que están, ahí nos están saludando. Bueno, les están saludando ustedes también, Pedro Antonio, Erika, María Isabel. Les pediríamos que puedan ingresar a ese, al link que se ha compartido desde el chat. Perfecto. Este. Entonces, realmente, ¿qué opinan de esta frase? Porque esta fue la primera frase con la que comenzó y revolucionó lo que es inteligencia artificial. Incluso ni siquiera se llamaba inteligencia artificial en ese momento. Entonces, a partir de esto, es que queríamos, primero, integrar qué es inteligencia artificial para lo que, lo que están ustedes escribiendo. Les pongo, tenemos la frase mejor para que lo tengan. Muy bien. De alguna persona dice, muy descriptivo. Otros mencionan que es inteligencia computado. Lo que pasa es que esta frase para mí fue muy potente cuando la conocí, cuando comencé a investigar de inteligencia artificial, les comento. Porque es lo que es, o sea, lo que ya estamos familiarizados con el chat GPT, por ejemplo. David, disculpa que te interrumpa, pero al parecer los asistentes no están viendo, no sé, no estás proyectando ahorita lo del Mentimeter. Creo que solamente llegaste a compartir la PPT. A ver, yo sí lo veo en el Zoom. ¿Estoy compartiendo pantalla completa? Sí, por favor, a ver si te puedes. De repente hay un delay. Bueno, si no voy comentando lo que están escribiendo ustedes, en lo que se comparte bien. Bueno, dicen que está muy textualizado y sí, es muy descriptivo, correcto, porque les comentaba. Cuando yo conocí que el inteligencia artificial me di cuenta que pues esta frase realmente resume todo. Cuando ustedes le dicen a un niño, hola, pon el agua a hervir, no le van a decir por primera vez, pon el agua a hervir y van a entender automáticamente cómo se hace. No saben si ustedes tienen una tetera, no saben si ustedes tienen una hervir eléctrica, no saben si necesitan prender con fuego o no saben si necesitan prender eléctricamente. A lo que voy, mientras más específicos sean, seguramente va a tener menos errores. Entonces vamos a ver, mientras más específicos seamos con los aspectos del aprendizaje, que podamos nosotros ir con la inteligencia artificial. Seguramente tendremos menos errores. Esto resume mucho de lo que vamos a ver hoy. Entonces, muchas gracias por lo que están respondiendo y vamos a explicar brevemente qué es lo que la introducción del tema en sí y luego ya vamos a ver las herramientas. Vamos, Luz. Entonces, habían pedido la frase nuevamente, esta es la frase para recordar, ¿no? Cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularla. Voy a volver a compartir. Bien. Ahora sí se visualiza, ¿no? Pantalla completa. Sí, así es. Bien, justamente, ¿no? Como lo estaba explicando Davis, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Qué es y para qué sirve la inteligencia artificial, no? También llamada IA, para ser ya más resumido, ¿no? IA es el otro nombre con el que se conoce, es la abrientura. Y es una herramienta tecnológica que, la verdad, ya forma parte de nuestro día a día. Lo vemos constantemente en las aplicaciones cuando vamos a utilizar un taxi, cuando vamos a utilizar música, entre otros, ¿no? La IA es una revolución realmente tecnológica que no solamente está en la vida de hoy, sino también, obviamente, en la educación. Y por eso es la importancia de este webinar. Ya que crea nuevas oportunidades para la enseñanza y también para el aprendizaje. Específicamente en el contexto de investigación, que es donde hemos hecho nuestro estudio. Una de las principales ventajas de la IA es el fácil acceso a la información. Ya que permite a los investigadores, a los estudiantes, encontrar rápidamente y de manera eficiente los estudios más actuales que hay en el mundo. Normalmente hay esa dificultad de poder encontrar. Muchos dicen, no hay profesora, no encuentro. Con la IA se puede encontrar todo tema de investigación que uno se está proponiendo. Y sobre todo lo más actual y en revistas de alto impacto. Además, la IA tiene la capacidad de poder generar resúmenes en un lenguaje sencillo. A veces podemos ver un título, no estamos muy seguros, leemos el abstract, no comprendemos. Pues la IA lo que nos ofrece es de manera resumida y con eso nosotros decidimos. Esto es justamente lo que yo estoy buscando, esto es lo que a mí me interesa. Y ya pues en ese momento yo ingreso al artículo, lo leo y comienzo la parte de investigación, ¿no? Entonces, esta y otras funciones más son las que nos brindan la IA. Por lo que es muy importante capacitarnos en su uso para potenciar nuestro aprendizaje y también para mejorar nuestra manera de enseñar. Esa es la relevancia de este tema, ¿no? Y justamente acá empieza el otro metimenter. ¿Qué herramienta de IA ustedes conocen? ¿Cuáles ya ustedes, con las cuales ustedes ya están familiarizados? Voy a compartir en el chat el link. Aquí está. Sí, ya lo pegué justo en el chat, Luz. Ah, ya, perfecto. Para los asistentes. A ver, vamos a ver, a ver, ¿qué nos responde? A ver, ¿qué herramientas de inteligencia ustedes ya conocen? Dice que falta que se comience la presentación en el mente. Sí. Igual, este, si nos... Si no pueden contestar en el mente y pueden dejarlo, por favor, en el chat. Y ahorita nos ayuda, este, Juan, para poder leerles también. Me parece que ya hay respuestas. ¿Así? Sí. Sí, ya están habiendo respuestas. Ah, perfecto. Ah, miren, sí, sí, manejamos. Ok, aquí un comentario. Y aprovechando en lo que contestan. Pongan todas las herramientas que conocen. Solamente una cosa más. Este, no confundamos, o mejor dicho, tengamos claro lo que es IA con IA generativa. No, la IA generativa, la IA, el Large Language Models también, o sea, son conceptos que tenemos que tener bien claro. Bueno, uno pertenece al otro. La IA tiene años con nosotros, años, años, pero añísimos. Cuando ustedes comienzan a trabajar, por ejemplo, a poner en Google, ¿no? Ah, ¿quién es la nueva novia del pato? Y en automático aparece, ¿no? El pato tal, ¿no? O sea, el nombre de la persona. O sea, ¿qué la mayoría de personas están buscando? Eso es la inteligencia artificial a través del machine learning. O, ¿cómo sabe Netflix qué es lo que estamos, qué es lo que nos gustaría ver? O, ¿cómo sabe YouTube qué música recomendarnos? O sea, la inteligencia artificial ya está desde hace tiempo con nosotros, ¿no? Y aquí están las principales herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que nos ayuda a generar nuevos textos, nuevos conocimientos. La mayoría ha puesto Chagipity, Gemini, Perplexity. De hecho, son algunos que de esto vamos a trabajar hoy. Consensus. Justamente para que todos manejemos todos, hemos hecho un pequeño resumen. Así que vamos a continuar ahora sí con la parte práctica. Vamos a tratar de correr un poquito, poquito nomás, para que todos podamos llegar a conocer las herramientas que hemos utilizado y ver los resultados. Ok. Comenzamos con el más popular, el que hizo el boom, el Chagipity. El Chagipity, por favor, lo que nunca deben hacer, nunca es pedirle, Chagipity, ¿cuáles son las referencias para la inteligencia emocional? No. Chagipity es hermoso para otras cosas, para generar ideas, para redactar textos, para respuestas a preguntas complejas, pero no le pidan cosas que realmente no nos va a dar buenos resultados. Entonces, les comento, en el contexto donde hicimos esta investigación, los chicos son de una universidad, ya estamos en los últimos semestres, y están aplicando o están desarrollando el proyecto de su tesis. Y hemos visto a bien explicarles cómo se utiliza esto por el bien de su tesis, por el bien de su investigación. Le hemos explicado que obviamente hay barreras éticas que hay que tener cuidado, pero a partir de esto vamos a explicarle cómo lo hemos aplicado. Bueno, Luz, por favor. El prompt, el prompt, si no manejamos el término, el prompt es como la sentencia o la oración de solicitud. Si nosotros le decimos, dame 10 ideas de temas de investigación para mi tesis, te va a dar 10 ideas, pero no se sabe de qué tema es, no se sabe de qué carrera es, no se sabe si quiere ser descriptivo, comparativo, correlacional, experimental, no vas a ver. Uno tiene que ser muy específico. Recuerden la frase inicial que vimos, que uno, mientras más específico sea, hasta una máquina lo puede reproducir. Eso es lo que tienen que hacer ustedes a través de Chayipitiqui y todas esas herramientas. Están muy específicos. En este caso fue el prompt que utilizamos. Actúa como, como qué, como un docente investigador con 20 años de experiencia y ayuda a proponer 10 temas de investigación descriptiva correlacional considerando a la siguiente población. Escolar y secundaria, y mi variable 1 es uso de las redes sociales, y mi variable 2 aún no lo sé. ¿Cuál fue la respuesta de Chayipití? Varias. Aquí nomás se mencionan tres, pero uso de redes sociales y bienestar emocional. Y dentro incluso te da otra idea. Puede ser ansiedad, depresión o de estima. Uso de redes sociales y hábitos de sueño. Duración, calidad de sueño. Nosotros, profesora Luz y yo, somos docentes de psicología. Por lo tanto, ya estamos sobre ese tema, ¿no? Ustedes, la docencia que estén desarrollando, pueden ser más específicos, ¿no? Sobre la, sobre la disciplina de educación, sobre la disciplina de, de psicología, de química, la que manejen ustedes. Uso de redes sociales y comportamiento prosocial. Participación en actividades comunitarias, altruismo, etc. Entonces, son las ideas. Claro que esto no va a ser la tesis en sí, pero ya por lo menos van a tener ideas, porque muchas veces, ¿qué hago? Dice el chico. Por lo menos, pues, que se abra la mente con la respuesta de Chayipiti. Luz, ahí está. Bien. Entonces, y algo interesante de Chayipiti, para cerrar con ese tema, algo nuevo que he descubierto es que, por ejemplo, yo constantemente busco temas de psicología. Y ya, ahora último, lo que está haciendo Chayipiti es de, inmediatamente ya hasta me habla de tema de psicología. Porque ya ha relacionado todas las conversaciones que constantemente estoy teniendo, y ya sabe que lo que le voy a pedir es relación con psicología, ¿no? Es un punto, un plus que tiene ahora Chayipiti, el cual me está agradando bastante, ¿no? Otra idea que estamos utilizando es Perplexity, que en este caso nos ayuda también a comprender y analizar también otro tipo de textos. Es un buscador. En este caso yo le puedo poner a Perplexity datos sobre redes, sobre uso de redes, o sobre el internet, uso excesivo de internet. Entonces, Perplexity me va a brindar toda la información que hay. Y obviamente hay que ser específicos en ese punto, ¿no? Yo le puedo poner que sea de la ONU, que sea de la OMS, específicamente poner hasta de qué páginas, y me va a proporcionar toda una lista de textos, ¿no? Entonces, en esta parte creo que ya lo hacemos más práctico, David. Sí, perfecto. Entonces, si quieres yo comparto rápido. Sí, comparto, por favor. Para hacerlo más práctico, vamos a ir comentándoles. Chayipiti no hemos querido ponerles porque tenemos poco tiempo y es muy popular. Entonces, Perplexity es otra idea que es muy interesante porque aquí les van a dar ya con fuentes confiables. Chayipiti no sabe de dónde se saca. Puede sacar mucha materia gris. Puede sacar lo que dijo Google, Wikipedia, lo que encontró en un TikTok, etcétera. Entonces, si uno aquí le pregunta cosas más interesantes, por ejemplo, como, a ver, algo muy importante, por favor, es que utilicen siempre el inglés para las intereses artificiales. Es mucho mejor, funciona mejor. Casi el 90% de la información académica a nivel mundial es en inglés. Así que mientras más le hablemos de inglés, va a ser más fácil. Voy a hacerlo. Ustedes saben que hay traductor en automático, pero bueno, voy a hacerlo ahorita en inglés directamente para que vean más rápido, ¿no? ¿Cómo es el problema de la universidad en los estudios? Si solamente le pongo así, me va a dar muchas respuestas. Pero nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Enfócate a respuestas académicas. Y cerramos la pregunta. Le dijimos académicos, ojo, porque puede ser buscar y va a buscar donde sea, como Chayipiti. Pero ya cuando le decimos que se enfoque de manera académica, ustedes saben que si están en inglés y tienen problemas con el inglés, aquí hay una opción de traducir y lo va a traducir, ¿verdad? Pero la pregunta siempre háganla en inglés, por favor. Entonces, la ansiedad a través del colegio, los estudiantes pueden ser bla, 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 bla. Y se va a dar más información. Ok. Entonces, les puedo decir, dámelo. Con Artículos. Entonces, ya una vez que le pedimos que le den con artículos, si bien esta información es importante, pero acá va a estar mejor. Ahora, por ejemplo, la prevalencia de la ansiedad, ¿no? A través de una relación sistemática y metaanálisis, se ha visto que después de la pandemia, bla, 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 no puedo, tenemos poco tiempo, así que queremos abordar muchos temas, pero nos va a dar un porcentaje, nos va a dar una cantidad, este, numérica, la cual, para los docentes de investigación sabemos lo importante que es, porque en la realidad problemática, los estudiantes tienen que buscar datos, y no saben muchas veces cómo buscar datos, y tampoco es copiar y pegar, ¿no? Pero aquí, si ustedes le presionan al 4, le va a mandar a la publicación original, y como ven, es una revista científica, que está indexada a PubMed, que es una gran base científica. Lo de aquí es real y está publicado, ya pasó por pares, entonces es algo importante. Y así como ven aquí, hay un montón de información que ya nos está dando referencia sobre lo que le estamos pidiendo, cómo el deporte de estudio ayuda a la ansiedad, incluso aquí se puede ver todas las temáticas. Y se puede ir preguntando más y más y más específico, a, por ejemplo, tell me about Latam, Latinoamérica. Y ahora, lo que está haciendo Perplexity es buscar a través de los datos, pero de Latinoamérica. Entonces, bla, 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 bla. Es Perplexity, por favor, anótenlo, cuando tengan, vamos a ir desarrollando cómo se desarrolla la tesis, ¿no? Primero el título, el título, el tema de investigación, eso fue con Chagipity. Nos ayudó. Ahorita estamos hablando de la realidad problemática. ¿Dónde sacamos datos? Pues aquí es una buena base. Claro que existe todavía Google Scholar y todas, pero ya creo que esto les ahorra bastante tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que después de esto, por ejemplo, si ustedes quieren saber más de ello, pueden ustedes buscar artículos similares que les aparecen por aquí, o la misma referencia del artículo original. Entonces, continuamos, Lu, con la otra herramienta. Deja de compartir. Ah, Caral, no me permite. Ay, ahora sí. Luego tenemos el ICIT y consensos. Hay algunos que ya había mencionado en la otra, consensos. Ambos nos ayudan bastante también para el marco teórico. Ya hemos hecho el título, la introducción, y ahora marco teórico, donde tenemos que buscar varias bases teóricas y antecedentes también que nos permita elaborar ya el marco teórico de nuestra investigación. Y ambos van a buscar justamente, solamente artículos científicos. En el perplexity tenía que poner en el prompt, paper, ¿no? Acá ya va inmediatamente a buscar paper, ¿no? En el ICIT y consensos, y de igual manera tienen que buscar en inglés. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo rápido. El ICIT justamente no es el que han mencionado, así que quiero... Puedes hacerle en consensos, porfa, si yo hago el ICIT. Ok, perfecto. Juan, igual si hay preguntas o dudas, creo que al final, ¿verdad? Sí, así es. Yo justamente estoy pendiente del chat, pero todavía no he realizado mayor comentario. De igual manera, en consensos es gratuito prácticamente, y también funciona mejor cuando lo ponemos en inglés. Registrarse es súper sencillo, y también voy a hacer como una pregunta, ¿cuál es la relación entre la violencia y la resiliencia? Y coloco gustar. Aquí la ventaja, inmediatamente me va a dar un resumen breve, y hasta en español ahora se ha actualizado de esa forma, para ver qué es lo que a mí me interesa. Veo el pequeño resumen, la pequeña conclusión, y según eso, yo ya puedo ingresar. Pero acá me está dando del 2013, 2010, y pues ya sabemos de que es máximo cinco años de antigüedad, ¿no? Entonces, coloco desde el 2020, si quiero, le puedo poner open access, si es que quiero, no tengo de repente cuenta. en dominios acá, yo ya lo puedo poner hacia qué disciplina lo quiero, si es para ingeniería, educación, en leyes, hacia dónde lo estoy apuntando, y también lo que me agrada también de consensus es que tiene para, si quiero de Q1, Q2, Q3, que son, y es el ranking de la revista, ¿no? La más top es Q1, ¿no? Entonces pongo aplicar, y ahora lo que me va a presentar son todos los artículos que se han publicado desde el 2020 en adelante, acerca de esta temática. También consensus lo que tiene es que se va guardando, toda la información que yo voy teniendo, se va guardando en esta barra lateral. Y acá yo veo, ¿no? Los jóvenes expuestos a la violencia, muestran, este, comunitaria muestran resiliencia a través de la capacidad de perseverar, y demás, ¿no? Tiene hasta 18 citaciones, ha sido del 2020, y si yo quiero poner este me interesó, ingreso aquí, y ya hasta tengo la cita en APA, o en Chicago, en la que yo desee, en el formato que yo desee, ya está preparado, y hasta el doy para ingresar. Acá ya me da mayor información, sobre el abstract, y si yo deseo, ya puedo entrar a full text o en PDF, y ya puedo ingresar. Esto es con respecto a consensus, y tiene una nueva función también, que es copilot. Aquí me va a hacer un resumen de los 10 primeros artículos que hay. De hecho, esta pregunta, ¿cuál es la relación entre violencia y resiliencia? Y me va a hacer un conglomerado, un resumen, desde una parte de introducción para entender un poco mejor de qué hay. Y, por ejemplo, la resiliencia en jóvenes, se puede estar en la violencia comunitaria. Un breve resumen, y si me interesa, puedo entrar al artículo a leer, y me va poniendo de cada uno, un resumen, y hasta una conclusión, para tener ya más o menos una idea, hacia dónde dirigir mi investigación. Recuerden esto, la inteligencia artificial, es una herramienta, es un apoyo, no es que yo voy a copiar y pegar directamente, porque no nos ayuda. O sea, a nosotros, principalmente, que somos los más interesados en aprender, no nos va a ayudar copiar y pegar, pero sí nos va a ayudar esto a orientar nuestra investigación, hacia dónde queremos ir. Entonces, estas son las ventajas que hay en consensos, y como ya dije, aquí está ya el historial, que si yo quiero, puedo continuar buscando. Cuando me quedé acá sobre la realidad aumentada, pues ingreso aquí, donde me quedé, y puedo seguir buscando. Ahora sí debiste de ahí, pase. Sí, yo voy a explicarles brevemente, lo que es, para mí, para mí, mejor herramienta que consensos. Le he hecho la misma pregunta, que luz, así que, este es el E-SIT. E-SIT es, digamos, otra herramienta similar, pero a mí me gusta más, por las funcionales que tiene, entonces, simplemente voy a poner aquí, buscar, y el E-SIT, y de igual manera, solo te busca artículos científicos, bajo la premisa. También te da un resumen, pero no te dice sí o no, esa es la ventaja que tiene, por ejemplo, el consenso. Con el consenso, pregúntale, ¿la resiliencia afecta a la violencia, o viceversa? Y te dice sí o no. En cambio, aquí te da un resumen. Y, por ejemplo, ¿no? Este, la investigación, relación con, o de la violencia, la resiliencia, revela un, 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 un idioma que compleja, a través de varios contextos, ¿no? Y bla, 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 dice que sí, bla, bla, ta, ta, Entonces, como ustedes ven, aquí están ya las principales, eh, papers donde saca. Y al igual que en el, en consensus, tenemos más filtros. Por ejemplo, ¿no? Nomás quiero que sea de dos mil, dieciocho por acá, y que sea solo de Q1 a Q3. Y me incluye todo. O puedo ser solamente metanálisis, no, incluye todo, ¿no? Vamos a aplicar. Y ahora, te va a dar un mejor resultado. Esto, para los que hacían tesis en su época, como yo, era, ala. O sea, esto era una, de donde más invertí tiempo, porque buscabas antecedentes, y antecedentes, y antecedentes, y antecedentes, y te demorabas muchísimo tiempo, y terminabas buscando los antecedentes cuando usaban sus resultados. Esto, hasta acá, está muy, muy parecido a lo que hace consensus, ¿no? Dice, a la final te busca, dice, la resiliencia modera la asociación entre la polivictimización y los problemas psicológicos en los adolescentes. Acá te da exactamente el extracto de que dice en este paper. Ahora, algo interesante, pero yo quiero saber también, por ejemplo, qué metodología utilizaron. Le doy clic acá. Y lo que está haciendo aquí es leer su metodología, y te va a decir qué tipo de metodología usó cada artículo. A este usó uno cuantitativo a través de esta, de esta información. Esta no mencionó. También te dice, eso es importante, prefiero que me diga, no menciona que me invente como Chagipity, Chagipity te invente las respuestas. En cambio aquí, no te dice, no, no sé, porque no dice. Ah, acá te dice, ah, también se puede hacer este, cómo se hizo la metodología para hacer la búsqueda de resultados, etcétera. No, a ver, quiero ver qué otras, pero cuáles fueron los, las limitaciones del, del estudio. Y te va, en la misma columna te va a dar las limitaciones que encontraron o que mencionaron, por ejemplo, ¿no? Y esto, todo esto que ustedes ven aquí, de una vez se puede exportar como un Excel y ya puedes tener acceso a ello después y ese ya es tu resumen de antecedentes. Claro que, obviamente, hay que filtrar, hay que leer, pero ya tiene mucha menos chamba que cuando era como antes, ¿no? O sea, de buscar revista por revista, etcétera. También, último filtro que me gusta mucho, quiero ver solamente los que tienen PDF. Y eso me va a ayudar porque si no tengo acceso a las revistas porque mi universidad no tiene acceso, pues ya puedo encontrar directamente con el PDF, ¿no? Así que, eso es el EASIT para buscar antecedentes. Hasta aquí ya hemos visto la introducción que nos va a ayudar mucho perplexity, la idea con FACTION GPT, la base teórica, nos va a ayudar el EASIT y consensos. Ojo que son herramientas freemium, hasta ciertos puntos son gratis, pero hay puntos donde si queremos que sea más, este, más específico, sí tenemos que pagar, pero la verdad lo vale. Y continuando, ya está en este punto en el curso de investigación, ya los jóvenes lo que tienen que hacer es presentar su avance, ¿no? Que es lo que han avanzado en su tesis desde la introducción hasta todo marco teórico, bases teóricas en general. Y muchos tienen esa dificultad con respecto a cómo presentar sus resultados. La mayoría, lamentablemente, no organizan sus ideas, lo que hacen es copiar textos de su investigación y lo pegan. Y se ven párrafos grandes y la verdad que eso no ayuda, no les facilita, les baja puntos al momento de exponer. También se puede utilizar inteligencia artificial para eso. Es Gama App, es una IA que les ayuda a elaborar las diapositivas. Y ChatMind que les ayuda a hacer mapas conceptuales, mapas mentales sobre cierta información. Aquí, ¿qué es lo que uno le propone? Le da su texto, mira, tengo esto en marco teórico. Y ChatMind se encarga de ponerle en un mapa conceptual, por ejemplo. Esa información que hoy ya tengo resumida yo la puedo subir a Gama App que me va a dar unas diapositivas. Y por ejemplo, para darles una idea, estas diapositivas que están viendo se han hecho con Gama App. Entonces, para que vean un poco, esta es la página y acá yo puedo crear nuevas diapositivas y cuando me las importa me las puede descargar en formato de diapositiva y a uno mismo le va agregando o le va borrando cosas que de repente nos parecen más interesantes o menos importantes. Ya lo vamos adecuando, pero nos ha resumido bastante tiempo, nos ha ahorrado un montón. Yo puedo poner desde crear con nueva información, yo le puedo pedir un tema y me la agrega, puedo pegarle mi texto como les estaba diciendo o puedo importar un archivo, yo les puedo poner todo mi Word y mandarlo. Y Gama App lo que se va a encargar es de hacer ya las diapositivas y ponérmelo bonito hasta con imágenes incluso, fondo, etcétera, que sea de impacto y a la, obviamente a los asesores les parezca interesante. Entonces, esto es lo que se puede hacer con inteligencia artificial. si se visualiza la pantalla. Entonces, si se visualiza aprovechando que estamos a tiempo, de Gama. Hacemos un ejemplo para que los asistentes puedan ver. Es lo que es generar más fácil, ¿no? Sí. Aquí en general incluso también se puede crear página web. es algo también nuevo que encontré. También se necesita para una presentación y creé una página web rápidamente con esta aplicación. Entonces, acá puedo describir lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, o sea, si de repente alguien haya escrito en el chat algo que les interese en un tema. A ver, Juan, que alguien, algún propósito de un tema, podemos hacer una diapositiva para que vean cómo funciona eso. No vas a ver. Ok, sí, porque estaban, o sea, habían puesto y cómo se crearía el prompt para Gama, ¿no? Ah, perfecto. La verdad, el prompt siempre es importante. A ver, mientras alguien nos da la idea, voy a explicarlo. Ok. David, nos han dicho salud pública en el Perú. Ya, perfecto. Vamos a darle más contexto. Si ponemos solo salud pública en el Perú, nos va a dar lo que él o ella o sea, yo le trato con mucho respeto a las IAS, esto es lo que él quiera, ¿no? Pero si le decimos una presentación sobre la salud pública en el Perú dirigido a estudiantes, o sea, le estamos dando más contexto. Si solo ponemos así salud pública en el Perú, va a ser dirigido a estudiantes de universidades. antes de que le pongas por ejemplo, pueden ver la cantidad de slides que quieren, tarjetas, ¿no? Eso es importante, pueden usar de 10 tarjetas o más pagando, ¿no? Yo le voy a poner 10 tarjetas. Ajá. Y por ejemplo, le voy a poner en, está ahí la traducción en inglés en el chat. Siempre es importante manejarlo en inglés, es mejor, la salida es diferente, ¿no? O sea, dice, queremos que sea en español la salida, ¿no? Entonces, si ustedes tienen trabajo en cualquier lado del mundo, pueden usar, hacer varias cosas al mismo tiempo, lo que antes nos hubiera pensado. Vamos a darle qué nos da. Entonces, nos dice las, las temáticas que va a tratar cada tarjeta. Las temáticas. Si no nos gusta, podemos quitar, cambiar, modificar, etcétera, ¿verdad? Eso ya depende de uno. Entonces, coloco acá continuar. Ah, creo que se me acabaron mis, no creo. A ver si quiere, yo lo presento, rápido. Yo creo que sí tengo. Esto es, como le dije, hasta cierto punto es este, es gratuito y si no, se crean una cuenta, ¿verdad? Con otros, con otro correo y pueden seguir trabajando, ¿no? Ya vamos a hacerle con cinco tarjetas. con seis tarjetas para hacerlo más rápido. Algo, si a veces en ChatGPT les van, algunos les sale error, es porque ChatGPT sí trabaja con, con el idioma, no le vayan a poner traducir página, porque cuando le ponen traducir página en ChatGPT, ahí sí ChatGPT comienza a presentar errores. Sí. Miren, ya, ya elegimos las temáticas y por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, este verde me atrajo porque verde más o menos salud, ¿verdad? Generar. Elegimos el modelo, el tema del, de la PPT que queremos y miren cómo en automático lo va generando. Y no solamente genera el texto, sino esto que está demorando en cargar son, este, imágenes que lo hace más atractivo, obviamente. Como ven aquí, obviamente esto no va a ser su chamba por ustedes, profesores. Obviamente esto no va a ser su chamba por ustedes, pero obviamente también es una gran partida, ¿verdad? Estas imágenes obviamente son generadas por IA, tienen el derecho a utilizarlo, no son bonitas como para también usarlos en nuestra diapositiva. Y aquí mismo nosotros podemos cambiar, ¿no? Bla, 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 cambiamos, cambiamos, o lo que también podemos es descargarlo. Se exporta como PowerPoint emoró un poquito a veces. Pero pues ya es una y es una gran y es un gran avance, ¿no creen? El hecho de yo soy muy malo para hacer las cuestiones visuales, por ejemplo, pero a mí con Gama ya me ayuda bastante. Y a partir de aquí ya puedo verificar información, obviamente modificarlo pero ya incluso la forma que está presentado aquí y es todo modificable, miren. No es como una imagen. Si yo no quiero esta imagen yo la puedo quitar simplemente y colocar otra. Si esto que dice Made with Gama lo puedo quitar también, no hay problema. Y algunas conclusiones recomendadas. Obviamente todo está generado artificialmente, pero podría ser una gran partida de cómo hacer un slide bonito, ¿no? Yo le he pedido cosas muy interesantes a Gama y lo ha hecho realmente una presentación de mí, o sea, de Davis y lo ha hecho para tal cosa, o sea, es muy interesante. falta entonces continuando ya está la parte en sí de la presentación de los trabajos de los alumnos y algo que también muchos es para muchos un dolor de cabeza son las citas, las referencias y que esté en formato APA y que tenga exactamente en formato APA en la última versión, ¿no? También hay una idea que nos ayuda con eso que se llama Sotero. Sotero es un gestor de referencias y también una biblioteca en la que ustedes pueden, encontré este paper, me gustó, o por ejemplo lo que mostró Davis en su momento sobre el Isit, que lo puedo descargar, eso también lo puedo enlazar a Sotero y ya lo tendría a mi disposición en cualquier lado yo puedo entrar, no tengo mi computadora, estoy fuera del país, desde mi cuenta online puedo ingresar a Sotero y nuevamente tener toda la información que yo había descargado y continuar, ¿no? Que tengan una idea, esta es la forma como se ve Sotero, esta es mi biblioteca personal y por ejemplo yo quiero buscar algo sobre burnout, voy a hacer una investigación sobre burnout, yo ya ingreso a esa carpeta de burnout que podemos ver aquí y ya tengo, papers, tengo información nueva por ejemplo de la OIT sobre lo último que hay y se va guardando acá y yo después puedo colocar simplemente mi Word o mi PowerPoint en cualquier página que tenga crear bibliografía e inmediatamente me crea toda la bibliografía que he consultado que he citado Yo tengo abierto luz si quieres para que pueda ir mostándoles entonces para ir ya acabando hemos visto la generación de ideas marco teórico ya cómo apretar los resultados pero también la parte importante para las investigaciones que es es este las referencias ¿no? Sotero es una de las herramientas más potentes que hay también hay otras como Mendeley y claro no comenzó como IA pero sí funciona con IA y nos integra mucho la IA por ejemplo como bien decía Luz de TikTok yo soy muy una persona que me gusta investigar mucho sobre sobre la divulgación científica entonces tengo varios artículos de TikTok y les explico cómo se se introduce de manera muy veloz por ejemplo estábamos aquí ¿no? en Elicit hace ratito ¿verdad? hoy en Elicit y por ejemplo este me gustó este artículo aquí dice DOI desde Elicit dice DOI copio lo que dice DOI voy acá y aquí simplemente le coloco voy a introducir el DOI pongo ENTER y ya me lo jaló o sea y ya lo generó ya lo generó en automático y acá está Q Q et al incluso aquí le puedo pedir que él busque el PDF le doy clic derecho buscar PDF y si lo encuentra está libre lo va a jalar aquí hay otro por ejemplo este está libre dice por si acaso a ver le doy doble clic en ese PDF y aquí está el archivo completo ya ni siquiera tengo que buscarlo simplemente puse el DOI y ya lo jala y algo muy importante es un dolor de cabeza que era en mi época por ejemplo estoy escribiendo este artículo bla 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 entonces voy a agregar la citación lo quiero en APA 7 que es lo más común actualmente ¿verdad? y me va a aparecer una barra para poder integrarlo ¿por qué no me aparece? a ver está lento mi compa también en Sotero la ventaja que tiene es que puedes crear grupos estamos haciendo una investigación con David yo lo puedo enlazar a mi grupo y yo puedo ver los artículos que él descargue y él también ver los míos y ya tenemos para no repetir justamente entonces ya tenemos esa facilidad por ejemplo hace ratito descargué el de Qo ¿verdad? y aparece aquí le pongo citar ah y también en este mismo pongo el de Velarde supongamos ¿no? y le pongo Enter y lo genera ¿y qué pasa si pongo más? voy a poner varios nomás para que vean lo genial que es ¿no? otro de Velarde otro este poniendo autores en general ya entonces puse aquí varios autores estoy citando en todo mi texto y nomás voy al final y pongo agregar la biografía y ya lo tengo citado en APA lo que antes nos demoramos días ¿verdad? ahora se hace y estos son cuatro o cinco artículos ¿verdad? mi tesis tiene cuarenta páginas de referencias ¿no? o sea y tras haberlo hecho a mano no, pues me hubiera demorado la vida aquí y cada vez que actualizo algo en automático se actualiza aquí y los que están metidos más en investigación supongamos nos dicen ¿saben qué? ya no piden en APA ahora lo piden en IEEE entonces se va a actualizar lo que es IEEE lo piden en ISO lo piden en Vancouver se va a actualizar en automático entonces por ejemplo ya no aparece con Velarde o aparece con 1 o 2 porque así lo piden algunas revistas ya aparece así ¿no? entonces esta es otra herramienta que no es exactamente de IEEE pero utiliza mucha IEEE y nos va a ayudar la vida y entonces vamos rápido ya nos quedan dos minutos a los principales resultados que hemos encontrado con los chicos ah bueno nos faltó estos pero son muy clásicos las opiniones de los alumnos ¿no? primero ¿qué nos dijeron de forma positiva? lo importante los chicos ojo no tenían idea de usar inteligencia artificial antes de eso lamentablemente porque todavía muchos profesores están diciendo que la IEEE es mala entonces muchos profesores no quieren integrar o no saben y hay que aceptarlo y hay que actualizarnos o no sabemos hay que actualizarnos entonces ¿cuáles son los beneficios? por ejemplo los chicos dijeron me ayudaba demasiado no solo en la universidad sino también en el centro internado porque no solamente les enseñamos cómo es HGPT para su tesis sino dame una idea de taller de resiliencia para jóvenes ¿cómo puedo hacerlo? incluso les puedo dar tablas dinámicas le meto un libro de dinámicas y me dice sobre estas dinámicas le puedo dar muchas más ideas el ahorro de tiempo ha sido muchísimo como han visto aquí en un ratito hemos sacado 15 referencias lo que antes nos hubiera demorado horas para buscar estas referencias verificando si son reales o no además les ha ayudado a presentar los avances en las fechas indicadas ¿no? y eso no hubiera sido posible sin las guías Luz pero también habían sus dificultades nosotros esperábamos que todos los alumnos subieran su nivel de desempeño pero vimos que lamentablemente no todos avanzaban al mismo ritmo habían algunos que habían mejorado bastante pero habían otros que estaban atrás no entendíamos qué pasaba les consultamos cuáles eran sus principales dificultades porque nos dimos cuenta que no estaban utilizando por ejemplo Sotero y estaban teniendo errores para citar entonces si usaras Sotero no tendrías este problema ¿no? que resulta que lamentablemente no contaban con una buena computadora no tenían el soporte suficiente el internet muchos muchos se quejaban del problema del internet que el internet no les daba los datos etcétera y eso les estaba impidiendo utilizar las inteligencias artificiales entonces no era el problema de la inteligencia artificial sino las herramientas con las que ellos cuentan para justamente hacer el trabajo de investigación ¿no? también mencionaron el tema de que era algo nuevo si esto se los hubieran enseñado desde los primeros ciclos y ahora que están terminando la carrera pues lo harían rápidamente ¿no? pero acá estaban aprendiendo recién cómo es Dama cómo es que se utiliza Sotero cómo es que se utiliza Chayipiti que aparentemente acá se ve muy sencillo ¿no? pero cuando es la primera vez que te enfrentas a algo pues cometes uno y otro y otro error ¿no? entonces esta es la la parte importante que nos ha hecho ver la realidad con la que los estudiantes vienen a clases ¿no? la falta en realidad de herramientas para poder trabajar entonces como conclusiones para ir acabando esto si existe muchos beneficios les ayuda mucho en su aprendizaje profundo porque por ejemplo si ustedes no saben sobre un tema voy a hablar sobre realidad aumentada le puedo preguntar a Chayipiti ¿cuáles son los principales autores de realidad aumentada? se va a dar las respuestas no vayan a las fuentes por favor pero ya saben por lo menos los nombres de quienes pueden buscar ¿no? entonces le va a ayudar a hacer un análisis más profundo pero claro que también hay sus limitaciones y creo que la principal limitación es por culpa de nosotros profesores de que no estamos actualizados nosotros por lo tanto no podemos actualizar a los chicos de cómo utilizar bien las herramientas de inteligencia artificial para su desempeño académico así que pues muchas gracias por la presentación por su tiempo esos somos nosotros nuestros contactos también por si desean algún tipo de comunicación Juan no sé si hay preguntas perfecto muchísimas gracias David Luz gracias por su por todo lo que han podido compartir y todos los tips que también han estado dando así que vamos a ir justamente a las preguntas han puesto algunas en el chat y también en la sección de preguntas y respuestas empezamos con una de Daniel Flores que indica qué desafíos se enfrentaron a la hora de usar las diferentes herramientas de IA que utilizaron en este estudio el más creo que el más es la el desconocimiento de las IA yo de forma a priori yo pensé que todos los alumnos sabían que era HGPT pero muchos ni siquiera tenían una cuenta HGPT entonces esa fue una forma que a que tengan una cuenta de HGPT que era creía yo que era muy básico pero desde eso verdad y lo otro es el el temor a lo nuevo a lo desconocimiento eso creo que tanto como para profesores estudiantes para todos es una barrera pero una vez que pasamos esa limitación pues ya avanzamos mucho más exacto como parte de toda curva de aprendizaje perdón Luz te escuchamos el uso de la computadora también habían algunos que no solamente no era que no sabían utilizar inteligencia artificial sino también usar la computadora a veces le decíamos bueno acá puedes ver traducir la página porque no tienen inglés no manejan el inglés también es otra barrera el idioma entonces pueden traducir y no sabían cómo traducir una página entonces ya son temas que se tendría que ver que es lo que está pasando necesitan esas partes también de capacitación así es ok perfecto también están habían hecho una consulta también Marisabel quizás creo que tiene que ver de repente con el absotero es lo mostrado son cistas parafraseadas porque no se parecía las citas textuales con APA 7 y de ser así faltaría bueno creo que también había contado las citas que habían que habían referenciado entonces quería saber si eran parafraseadas era un ejemplo verdad esta es una carta que está a una universidad pero en el caso de usar por ejemplo voy a insertar aquí una cita rápido no voy a cambiarlo rápido para que vean por ejemplo pero algo genial que tiene esto es si esto fuera si esto fuera parafraseado o mejor dicho textual ustedes saben que hay reglas de cuestión de cómo se tiene que presentar bueno pero eso ya es una cuestión de APA y todo esto pero una cuestión aquí es que Sotero tiene la facilidad de que por ejemplo voy a ingresar lo que dijo Dengel pero nomás quiero que omita el autor o sea me va a parecer en otras palabras solamente el año o sea hay mucha forma de citar sabemos pero bueno eso va a depender mucho del APA y eso ya es cuestión de nosotros los profes de cómo enseñarle pero este es un ejemplo nada más para no gastar mucho tiempo ok ok gracias David luego también dice parte de una investigación que realiza bueno esto nos lo comenta Edson Duilio parte de una investigación que realicé en mi tesis se ha puesto en marcha en el primer ciclo de universidad ahora quiere escribir un artículo sobre ello cuáles son sus recomendaciones ajá este sí que soy poco humilde para decir eso pero sí me especializo mucho también escribir artículos científicos es si no has escrito artículos científicos mi primera recomendación es buscar un call for paper uy voy a gastar un minuto aquí para los que call for paper que es los call for papers son cuando un una revista está interesada en buscar algo por ejemplo el tema que nos mencionaba aquí supongamos que sea interés artificial buscamos que una revista esté interesada en publicar en esta edición sobre interés artificial y vas a tener mucha posibilidad que te lean y un tiempo más corto de que si lo envías directo a una revista lo otro es que no pierdas si es una buena investigación no pierdas tus balas por así decirlo enviarlo a cualquier revista tiene que ser una revista pues de reputación buena eso lo puedes hacer a través de Simago básico este para SCI Mago por si no conocen la página y eso no voy a ver en qué nivel está el cuartil en qué cuartil está la revista si es importante o no y lo otro la otra recomendación es antes de comenzar una cosa es hacer la investigación es una competencia muy importante que la estás haciendo muy bien pero otra competencia es escribir el artículo es muy diferente escribir un artículo que hacer la investigación que mande la mano pero no es lo mismo entonces por ejemplo si tú estás en universidad y tú sabes que no tienes apoyo económico yo acabo de publicar un artículo en Q1 pero porque sé que mi universidad me va a apoyar y va a pagar los 2.900 francos algo de 12.000 soles yo no lo voy a pagar ni loco porque no tengo ese dinero pero yo sé que mi universidad sí pero antes de mandar esa revista yo tuve que investigar de cuánto cobran ellos por publicar entonces esas son muchas recomendaciones que estoy usando rápidamente pero espero que los tome esa cuenta y en el caso para usar inteligencia artificial no sé por dónde empezar quiero hablar sobre la inteligencia artificial o bueno hace poco que estoy haciendo justamente mi investigación sobre realidad aumentada no sé exactamente por dónde empezar entonces le dije a Chagipiti le escribí estoy realizando una tesis de posgrado quiero hablar sobre realidad aumentada ayúdame a hacer un esquema sobre qué puntos debería de abordar en mi marco teórico entonces me puso sobre la historia debes de hablar sobre los tipos y demás me empezó a dar todo un esquema y ya con eso empecé la parte de redacción claro exacto perfecto luego también Marisabel Córdoba nos consulta ¿cómo colocaría la referencia bibliográfica de usar el ICIT u otras IAS en investigación para que se sepa que me ayudó en la búsqueda bueno no es necesario ojo no es necesario ¿a qué me refiero? si es de Chagipiti si es necesario pero el ICIT por ejemplo lo que está haciendo aquí es y mi recomendación es nunca copiar pegar ¿verdad? que se podría pero no es lo correcto esto es que les sirva como una idea usen sus palabras porque al final si no vamos a estar leyendo artículos siempre de pura generado por IA y no es la idea ¿no? pero les va a dar una idea entonces no tienen que por ejemplo usando el ICIT no van a citar el ICIT van a citar en este caso a Kuo porque voy a buscar que dijo Kuo voy a leer lo que dijo Kuo lo que está haciendo el ICIT es decirle busca aquí no se está diciendo copia y pega ¿verdad? ni tampoco por ejemplo exacto o como Mason ¿qué dijo Mason? ah dijo esto voy a ver me gusta ah si esa parte me gusta me lo llevo para mi tesis o para mi investigación entonces no copien y peguen simplemente lo que está haciendo el ICIT consensos y otras IAS es ayudarles a encontrar las referencias necesarias para que ustedes puedan utilizarlo pero no copien y peguen por favor ok gracias David hay una hay una pregunta también este de Jorge Luis Alcedo dice me surgió esta duda comentaban que estas herramientas son freemium ¿no? no es una no es una barrera en el sentido una vez que se agostan los créditos o el tiempo de uso ¿no? ya no se puede utilizar ya no se puede utilizar perdón si es correcto este pero va a depender de ustedes por ejemplo yo uso mucho el ICIT porque pues me dedico a escribir mucho artículo científico entonces yo si pago los 15 dólares porque me ahorra días ¿no? entonces para mi si lo vale igual Chagipity yo lo utilizo todos los días para muchas cosas para muchísimas cosas entonces yo también pago eso porque para mi lo vale pero si sus estudiantes o ustedes mismos no lo usan todos los días no lo compren no lo paguen y tienen freemium y si se acaba pues se acabó con tu cuenta arroba UPC pero con tu cuenta arroba Gmail y con tu otra cuenta arroba Gmail pues no se ha acabado ¿verdad? y no pues no es ilegal simplemente es encontrarle otra curva pero cuando yo lo utilizo mucho de verdad es mejor apoyar a los desarrolladores y pagar ok perfecto así es claro esa también sería una muy buena alternativa ¿no? y bueno y para ir cerrando esta sería la última la última pregunta estoy pensando de Luis Alberto Rabimundo dice estoy pensando en hacer un doctorado alguna herramienta de investigación que recomiendan o todas las expuestas podrían todas las expuestas podrían ayudar en mi caso si tuviera que quedarme con dos Chagipity y Illicit suficiente creo que para hacer una investigación las dos les va a dar muchísima información entonces yo creo que con esas dos claro que todas sirven pero esas dos son fundamentales y otra que te va a costar un poco Sotero también existen otras referencias pero la verdad Sotero me enamora más que yo utilicé también Mendeley y Sotero tiene menos errores a mi gusto ok perfecto bueno nuevamente muchísimas gracias Luz, Davies y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión gracias también por sus participaciones y sus preguntas no olviden por favor completar la encuesta de la presentación ubicada en la web o en el app del evento deben ingresar a la ponencia y allí encontrarán la encuesta los invitamos a continuar con las siguientes ponencias pueden ingresar a ellas a través de la web o el app del evento muchísimas gracias nuevamente y gracias por acompañarnos hasta luego muchas gracias gracias Gracias.